Hola familia de Tucana de Musical, gracias por estar de vuelta otra vez conmigo. Mi nombre es Raisa Álvarez y como yo le estaba contando, tengo tres esenciales que tú necesitas obligado tener para cuando vayas a la playa, al parque, a la piscina, son necesarios. Necesitas un sombrero que te bastante te ayude a cubrir toda esa piel de tu cara porque si no vas a coger un sombrero y si no te aplica obviamente el segundo paso. El sombrero es necesario, necesitas un sombrero que te aporte hidratación. Este yo me imagino que es el único en el mercado que aporte hidratación, te ayuda a minimizar esas manchas que eventualmente si no te cuidas el sol te va a dar y obviamente mis amores, pero déjame arreglarme el pelo porque si no me veo loquita, unas gafas, unas lentes de sol son necesarios porque eso te va a estar cubriendo tu visión de los rayos ultravioleta, de los rayos del sol, que uno se tiene que cuidar porque mira, nosotros no vamos a estar jóvenes toda la vida y nos tenemos que cuidar siempre, siempre y otra cosita más, hidrátate. Tienes que tomar agua si estás debajo del sol. Gracias por estar aquí, espero que estos consejitos les ayuden cuando se vayan para la calle, para la piscina o para cualquier lugar que haya sol. Hablamos pronto Corilla, sigue aquí con tu canal musical.